Aprendimos a quererte Se queda en la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte Aquí se queda en la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa Aquí se queda en la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario Aquí se queda en la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara Seguiremos adelante Seguiremos adelante como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante Aquí se queda en la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara Aquí pensaban seguir ganando el ciento por ciento con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir y seguir de modo cruel la costumbre del delito hacer de Cuba un garito y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros por aquí los bandoleros asolaban al país y seguir de modo cruel con la infamia por escudo difamando a los barbudos y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma con el robo como norma y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar Música De Cuba traigo un cantar hecho de palma y de sol cantar de la vida nueva y del trabajo creado Traigo un cantar de mi Cuba De Cuba traigo un cantar Música De Cuba traigo un cantar Para el ensueño mejor Para el ensueño mejor Cantar para la esperanza Para la luz y el amor Traigo un cantar de mi Cuba De Cuba traigo un cantar De Cuba De Cuba traigo un cantar En cuya nota mejor Vibra la campana alegre De la alegría mayor Traigo un cantar Traigo un cantar Traigo un cantar De Cuba traigo un cantar Música De Cuba traigo un cantar Donde late la pasión Donde late la pasión De la más honda ternura Y del más tierno calor Traigo un cantar De Cuba traigo un cantar De Cuba traigo un cantar Música De Cuba traigo un cantar Para tu dulce cantor Para decirte hasta luego Con esta dulce canción Traigo un cantar De Cuba traigo un cantar De Cuba traigo un cantar De Cuba traigo un cantar Música De Cuba traigo un cantar no esté pena ni esté llanto, por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente. Soy del pueblo, pueblo soy, y a dónde me lleve el pueblo voy. Como cantar es mi oficio, yo canto el esfuerzo duro de construir el futuro con alegre sacrificio. Soy del pueblo, pueblo soy, y a dónde me lleve el pueblo voy. Por el pueblo voy pasando, y oyendo sus sentimientos, lo recojo y al momento se lo devuelvo cantando. Soy del pueblo, pueblo soy, y a dónde me lleve el pueblo voy. Lo poco que doy lo ofrezco, con alegría y encanto, al pueblo le doy mi canto, porque al pueblo pertenezco. Soy del pueblo, pueblo soy, y a dónde me lleve el pueblo voy. Con alegría serena, canto lo que el pueblo siente, y canto porque el presente no esté llanto ni esté pena. Soy del pueblo, pueblo soy, y a dónde me lleve el pueblo voy. En este momento hay muchos contra la ley de la sierra, que pretenden que la tierra la repartan en cartuchos. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Hay egoísmo sin nombre, en gentes de mente plata, que exigen para la vaca, lo que le niegan al hombre. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Hay gente llena de histeria, gritando con voz extraña, que primero está la caña, que el hombre consume miseria. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va. Mientras se mantenga en pie, la injusticia que esto encierra, y haya un guajiro sin tierra, latifundios para qué. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va. Que se mantenga en paz, la reacción y sus fusiles, porque aunque lluevan raíles, la reforma agraria va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Que ya la ley del embudo, no está en el cañaveral. Que ya no hay guardia rural, que ahora tenemos barbudos. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guajira, Guantanamera. Guantanamo tiene un son, sobre su piel duradera, que gira por Caimanera, con su ritmo juguetón. Guantanamera es la razón, de palabra impresionante. Guantanamera militante, se entrena cada mañana, por la base americana, que es una mancha insultante. Va. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guancanamera, Guajirá, Guancanamera No se duerme caimanera, sobre la noche antillana Ella ve la soberana, con la luz de su bandera La imanera es la primera, herida por sus costados La de brazos desangrados, la de heroicas altiveces La que ha visto muchas veces, sus hijos asesinados Guancanamera, Guajirá, Guancanamera Guancanamera, Guajirá, Guancanamera Guancanamera Caimanera es la frontera, es la primera avanzada La mano firme y armada, ante el rostro de la fiera Guajirá, Guancanamera, Guajirá, Guancanamera Caimanera siempre erguida, dispuesta a entregar la vida Por la causa que defiende, te aplaude quien te comprende Guancanamera, Guajirá, Guancanamera Guancanamera, Guajirá, Guancanamera Al que asome la cabeza duro con él Fidel, duro con él Al que asome la cabeza duro con él Fidel, duro con él Caballeros, no hay razón Que no hay razón, caballeros De que se le pongan peros A nuestra revolución Al que asome la cabeza duro con él Fidel, duro con él Al que asome la cabeza duro con él Fidel, duro con él Quien piense en algún mañana Mejor que lo piense bien Que aquí sabe cada quien El que vive en su manzana Al que asome la cabeza duro con él Fidel, duro con él Al que asome la cabeza duro con él Fidel, duro con él Y para la gusanera Y una solitaria toalla Metralla, metralla Metralla, mucha metralla Para la conspiradera Al que asome la cabeza duro con él Fidel, duro con él Al que asome la cabeza duro con él Fidel, duro con él Aquel que conspire tanto Por el bien de su bolsillo Que piense en el estribillo De la canción que le canto Al que asome la cabeza duro con él Fidel, duro con él Al que asome la cabeza duro con él Fidel, duro con él Ya los hijos de mi amor No tienen pena ni mal Pues ya tienen hospital medicina Sí, doctor Por virtud de aquella ley Que de la sierra abajo Tenemos ellos y yo Una escuela en el bate Qué alegrón, María Qué alegrón Qué alegrón, María Pero qué alegrón Qué alegrón, María Qué alegrón Qué alegrón, María Pero qué alegrón Con toda seguridad mis hijos van a vivir Porque ahora pueden ir hasta la universidad Por esta luz de emoción que me vino a iluminar No me canso de gritar ¡Viva la revolución! ¡Qué alegrón María! ¡Qué alegrón! ¡Qué alegrón María! ¡Pero qué alegrón! ¡Qué alegrón María! ¡Qué alegrón! ¡Qué alegrón María! ¡Pero qué alegrón! Y para el gusano vil que no respete mi ley Aquí tengo en el bate y una escuela y un fusil Un fusil liberador y escuela como ha de ser La escuela para aprender y el arma para el traidor ¡Qué alegrón María! ¡Qué alegrón! ¡Qué alegrón María! ¡Pero qué alegrón! ¡Qué alegrón María! ¡Qué alegrón! ¡Qué alegrón María! ¡Pero qué alegrón! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora por eso mismo andan buscando más socios Y a que lo preguntan, le contestaré Anticomunista, yo jamás seré Anticomunistas fueron los que al pueblo asesinaron Los que a la patria dejaron con veinte mil hijos menos Y a que lo preguntan, le contestaré Anticomunista, yo jamás seré Hitler fue anticomunista, y Mussolini también Anticomunista es Franco, y hasta Kennedy lo es Y a que lo preguntan, le contestaré Anticomunista, yo jamás seré Y hay mil más en esa lista, y todos profesionales Anticomunistas tales, tales anticomunistas Y a que lo preguntan, le contestaré Anticomunista, yo jamás seré Anticomunistas tales, cobardes y delincuentes Asesinaron agentes como Paquito Rosales Y a que lo preguntan, le contestaré Anticomunistas, yo jamás seré Que venga el imperialismo a tratar de convencerme Que ya yo sé a qué atenerme sobre el anticomunismo Y a que lo preguntan, le contestaré Anticomunista, yo jamás seré El Comité de Defensa Es un brazo poderoso De este pueblo laborioso Que lucha, trabaja y piensa Yo también Yo también Yo también pertenezco a mi vida En la hora dura y tensa Estuvo siempre constante La pupila vigilante Del Comité de Defensa Yo también Yo también Yo también pertenezco al Comité Siempre que fue necesario Allí estuvo sudoroso El ejemplo generoso Del trabajo voluntario Yo también Yo también Yo también Yo también pertenezco al Comité No hay enemigo que venza Porque al pueblo decidido Lo mantiene siempre unido El Comité de Defensa Yo también Yo también Yo también pertenezco al Comité Vaya mi aplauso emotivo Y un viva con voz intensa Al Comité de Defensa De la cuadra De la cuadra donde vivo Yo también Yo también Yo también Yo también Yo también pertenezco al Comité Y un viva con voz intensa Yo también pertenezco al Comité Y un viva con voz intensa Y un viva con voz intensa En Chile se ha demostrado Que no hay un solo camino Para cambiar el destino Del pueblo siempre explotado Todos los caminos son buenos caminos Si todos los caminos conducen a Roma Todos los caminos son buenos caminos Todos los caminos conducen a Roma El burgués sintió la alarma Que el pueblo le producía Y el pueblo peleó ese día Con el voto como arma Todos los caminos son buenos caminos Si todos los caminos conducen a Roma Todos los caminos son buenos caminos Si todos los caminos conducen a Roma El hombre con ciencia toma De esta cosa que acontece Y este camino parece Que también conduce a Roma Todos los caminos son buenos caminos Si todos los caminos conducen a Roma Todos los caminos son buenos caminos Si todos los caminos conducen a Roma Porque todo pueblo tiene Porque todo pueblo tiene El elemental derecho De escoger ancho o estrecho El camino que conviene Todos los caminos son buenos caminos, si todos los caminos conducen a Roma. Todos los caminos son buenos caminos, si todos los caminos compuse me arropa. Y ahí está firme y confiado, vigilante aunque sereno, atento el pueblo chileno, con su camino estrenado. Todos los caminos son buenos caminos, si todos los caminos compuse me arropa. Todos los caminos son buenos caminos, si todos los caminos compuse me arropa. Los yanquis son grandullones, parecidos a gigantes, algunos como elefantes, pero no tienen corazones. Los dinamitas son pequeñitos, son pequeñitos, si, pero con unos corazones, casi de crentes, así, casi de crentes, así. Los yanquis tienen camiones, y los tienen formillares, y academias militares, pero no tienen corazones. Los dinamitas son pequeñitos, son pequeñitos, si, pero con unos corazones, así de crentes, así, casi de crentes, así. Los yanquis tienen aviones, tienen bombas y fusiles, y generales por miles, pero no tienen corazones. Los dinamitas son pequeñitos, son pequeñitos, si, pero con unos corazones, casi de crentes, así, casi de crentes, así. Los yanquis tienen montones, los yanquis tienen montones, de helicópteros, guerreros, tienen barcos y morteros, pero no tienen corazones. Los dinamitas son pequeñitos, son pequeñitos, si, pero con unos corazones, así de crentes, así, casi de crentes, así. Por eso en mil ocasiones, los suenan los dinamitas, gente que son pequeñitas, gente que son pequeñitas, pero sí tienen corazones. Los dinamitas son pequeñitos, son pequeñitos, si, pero con unos corazones, casi de crentes, así, casi de crentes, así. Hoy en Cuba la mujer es dueña de su destino, ya conoce su camino y conoce su deber. Hoy la mujer es la flor de nuestra patria querida, es la esencia y es la vida del hombre trabajador. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución, en Cuba está con la revolución. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución, en Cuba está con la revolución. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución, en Cuba está con la revolución. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución, en Cuba está con la revolución. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución, en Cuba está con la revolución. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución, en Cuba está con la revolución, en Cuba está con la revolución. Vivo tu rostro de miel en la estrella solitaria Vivo en la reforma agraria y en el sueño de Fidel Te canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto Te canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto Vivo estará en la pelea tu brazo de guerrillero Si por el patrio sendero asoma una mala idea Y después doble y tranquilo como en el momento aquel Oirás de nuevo a Fidel preguntar Hoy bien Camilo Qué pena señor, qué pena, qué bruto por lo que veo Cuando al criminal bloqueo le ha llamado cuarentena La cuarentena bien lo retrata Pero puede ser que el tiro le salga por la culata Que se dé cuenta este gringo que hablar mucho es negativo Por el efecto nocivo del whisky de los domingos La cuarentena bien lo retrata Pero puede ser que el tiro le salga por la culata Puedes coger y probar la agresión que le convenga De cualquier tipo que venga la vamos a rechazar La cuarentena bien lo retrata Pero puede ser que el tiro le salga por la culata Dirija al mundo su antena y pierda su tiempo hablando Que aquí nadie está temblando por barcos ni cuarentena La cuarentena bien lo retrata Pero puede ser que el tiro le salga por la culata A la hora señalada nos encontrará dispuestos Cada cubano en su puesto y las armas engrasadas La cuarentena bien lo retrata Pero puede ser que el tiro le salga por la culata Venezuela en su firmeza Asegura con acierto Por cada cubano muerto Habrá un yanqui sin cabeza Cuba no está sola Todo el mundo está Con Cuba socialista Cuba vencerá Y en cada lugar del mundo Y en cada lugar del mundo Hay una luz alumbrando Y hay un pueblo proclamando Por Cuba su amor profundo Cuba no está sola Todo el mundo está Con Cuba socialista Cuba vencerá Cuba vencerá Hay una luz encendida Sobre el hecho miserable Sobre el hecho miserable Y el delito del culpable Lo pagará con la vida Cuba no está sola Todo el mundo está Con Cuba socialista Cuba vencerá Cuba vencerá Que comprenda el enemigo Este axioma que repito Mientras mayor el delito Más grande será el castigo Cuba no está sola Cuba no está sola Todo el mundo está Con Cuba socialista Cuba vencerá Música Declara la patria altiva Un paso más y aquí mismo Encuentra el imperialismo Su tumba definitiva Cuba no está sola Todo el mundo está Con Cuba socialista Cuba vencerá Cuba no está sola Todo el mundo está Con Cuba socialista Cuba vencerá Música Cuba ha dicho su verdad Con palabra transparente La paz que venga sonriente Pero no sin dignidad Nosotros queremos la paz Pero paz con dignidad Nosotros queremos la paz Pero paz con dignidad Música La paz pero con razón Con cabal soberanía Limpia y clara como el día Esa es nuestra condición Nosotros queremos la paz Nosotros queremos la paz Pero paz con dignidad Nosotros queremos la paz Pero paz con dignidad Música Esa paz tiene que ser para todos de provecho De respeto y de derecho, no de fuerza y de poder Nosotros queremos la paz, pero paz con dignidad Nosotros queremos la paz, pero paz con dignidad Nuestro derecho a la paz, lo ganamos con razones Con dignidad, con cañones y con otras cosas más Nosotros queremos la paz, pero paz con dignidad Nosotros queremos la paz, pero paz con dignidad Sepa el yanqui en su obsesión, que para llegar a esto Aquí hay un pueblo dispuesto, con armas y con razón Nosotros queremos la paz, pero paz con dignidad Nosotros queremos la paz, pero paz con dignidad Hay cosas recién nacidas Que ya al nacer nacen viejas Llenas de arrugas y añejas Llenas de golpes y heridas Van a tener que cambiar el modelo, van a tener Van a tener que cambiar el modelo, van a tener Van a tener que cambiar el modelo, van a tener Van a tener Van a tener que cambiar el modelo, van a tener Salieron con mucho esmero, y en medio de su alegría Los soviéticos un día, le bajaron el primero Van a tener que cambiar el modelo, van a tener Van a tener que cambiar el modelo, van a tener Pero el yanqui no se queja y prosigue su camino Y entonces el pueblo chino, le derriba una pareja Van a tener que cambiar el modelo, van a tener Van a tener que cambiar el modelo, van a tener Van a tener que cambiar el modelo, van a tener Van a tener que cambiar el modelo, van a tener Tiene Uruguay dos partidos, tradicionales y falsos Que son distintos de nombres, el colorado y el blanco Nada de viejos partidos, colorado y blanco La nueva esperanza dice, tu famaros, tu famaros Partidos en los que el pueblo es ciego, es cojo y es manco Defendores de industriales, de banqueros y de bancos Nada de viejos partidos, colorado y blanco La nueva esperanza dice, tu famaros, tu famaros Pero aquellos dos partidos, el colorado y el blanco El pueblo les va gritando, a toda voz cupamaro Nada de viejos partidos, colorado y blanco La nueva esperanza dice, tu famaros, tu famaros Porque una nueva esperanza dice, tu famaros, tu famaros Porque una nueva bandera, asoma su tono franco Incrustando el nuevo nombre, el nombre de tu famaros Nada de viejos partidos, colorado y blanco La nueva esperanza dice, tu famaros, tu famaros Y se afirma la esperanza, del querido pueblo hermano Con el nombre estremecido, y nuevo de tu famaros Nada de viejos partidos, tu famaros, tu famaros Nada de viejos partidos, colorado y blanco La nueva esperanza dice, tu famaros, tu famaros Yo sé que te está doliendo, lo que nosotros ganamos Por eso es que si triunfamos, por eso es que si triunfamos Tú estás rabiando y sufriendo De todo lo que tú piensas y dices, de tu manía de difamar Mira y a ti como nos reímos Y como vamos triunfando, a pesar de tu perfidia Te pasas lleno de envidia, todo el tiempo difamando De todo lo que tú piensas y dices, de tu manía de difamar Mira y a ti como nos reímos Caminando a toda prisa, nuestro pueblo va contento Tu muerto de sufrimiento, los otros muertos de rizas De todo lo que tú piensas y dices, de tu manía de difamar Mira y a ti como nos reímos Como tú no puedes nada contra esta marcha impulsiva La sonrisa primitiva, la sonrisa primitiva Se nos volvió carcajada De todo lo que tú piensas y dices, de tu manía de difamar Mira y a ti como nos reímos Mientras tú con tus resabios Vas al fracaso seguro, tú va marcha hacia el futuro Con la risa flor de labio De todo lo que tú piensas y dices, de tu manía de difamar Mira y a ti como nos reímos Canto por los que murieron Tristemente asesinados Por los pobres condenados Que por la patria cayeron Canto por todos los muertos Yo lucho y canto Contra esta hora de espanto Pero entre tanto Canto por besos muertos Cobran que jara sus muertos Canto por la sangre herida La noble sangre chilena Asesinada por buena Por su cariño a la vida Canto por la sangre herida Canto por todos los muertos Canto por todos los muertos Yo lucho y canto Contra esta hora de espanto Pero entre tanto Canto por besos muertos Podrán quejar a sus muertos Canto por todos los muertos Canto por los muertos Canto por los muertos Que le troncharon las horas Canto por los muertos Todos los asesinados por la junta y por la CIA Se levantarán un día para siempre liberados Canto por todos los muertos Yo lucho y canto contra esta hora de espanto Pero entre tantos canto porque esos muertos Podrán llegar a sus muertos Pues la sangre derramada por la mano traicionera Un día, un día cualquiera por fin ha de ser cobrada Canto por todos los muertos Yo lucho y canto contra esta hora de espanto Pero entre tanto, canto porque esos muertos Podrán llegar a sus muertos